Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Who's Bar Yerba. Hoy es otro día de recomendación de app y la aplicación que les traigo es de esas aplicaciones que no necesitamos, pero que nos pueden ayudar bastante, ya que esta aplicación va a ser un gestor de notificaciones bastante completo y que en ciertos momentos nos puede ser muy funcional. No les cuento más y comencemos con este video. Pues bien, la aplicación está al centro de su pantalla, se llama Pinit, una aplicación gratuita y como les decía es una aplicación que nos permite gestionar las aplicaciones de diversas formas. Aquí nos da como una pequeña introducción de lo que es la aplicación y bueno, una de las cosas principales es que nos permite hacer anotaciones para que se muestren como notificaciones, digamos como recordatorios fijos o constantes para hacer alguna actividad o alguna tarea que necesitemos. Además, podemos hacer como un tracking de nuestras notificaciones, saber qué fue lo que vimos, qué nos llegó, bla, a lo mejor se nos fue alguna y podemos regresar a esta historial de notificaciones. Asimismo, podemos programar notificaciones y en el mismo caso, si tenemos que hacer alguna actividad, que nos haga un recordatorio como si fuera un calendario. Por ejemplo, en este caso me llegó una notificación de YouTube, aquí la tenemos y yo la puedo dejar pineada o estática y ahí va a estar, tal cual, aquí está la aplicación, yo puedo borrar aquí, aunque ya borré la notificación, seguimos viéndola de este lado. Por ejemplo, si les llega una notificación de algún mensaje en WhatsApp, lo pueden borrar todas las demás notificaciones, pero ese lo pueden pinear para que no se les olvide contestarlo más tarde. Van a tener también un filtro de aplicaciones de las cuales quieren que tengan las notificaciones y de cuáles no. De este lado, una vez que ya hayan tenido varios días instalada la aplicación, van a poder revisar las notificaciones previas. Si ustedes quieren crear una notificación, simplemente le dan aquí en el inicio, le damos un nombre, lo programamos, le damos aquí en guardar, le damos aquí en pinear y en automático nos va a aparecer también de este lado. Como ven, son notificaciones que no se pueden borrar, que ahí van a estar, hasta que nosotros las eliminemos. Por ejemplo, delay, delay y desaparecieron. Como ven, es una aplicación muy sencilla, pero puede ser funcional para algunas personas. Así que bueno, en la descripción les dejo el enlace de descarga por si quieren utilizarla, no tengan ningún problema. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.